What's up chavales, como estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo a sus hermanos y sus hermanas Lo cambiamos el día, el tono lo cambiamos en cada vídeo Pero bueno, como nos encontramos hoy, espero que todo el mundo se encuentre bien Otro vídeo de noticias sobre FIFA, en donde charlamos de todo Vamos a charlar el día de hoy sobre un par de cosas interesantes Y quiero que te quedes durante todos los vídeos, porque después vienes a mi directo Senpai, y Jake, ¿por qué ha pasado esto? Si lo he explicado en el vídeo, hombre Si yo sé que has visto el vídeo, pero lo has estado kippeando hasta el último minuto Y no te has enterado de nada, hombre Pero bueno, día de hoy vamos a hablar de 1. Rule Breakers, el equipo 2, cómo se encuentra actualmente Vamos a hablar de la próxima promoción y aparte vamos a hablar de lo que viene siendo el mercado Porque el mercado se encuentra ahora mismo muy alto y ya hay que tener cuidado Pero bueno, recuerda si este tipo de vídeos te gusta, un like, un comentario, apoya mucho al canal El Cepi, te llevan el corazón, estamos cerca de los 30.000 Muy cerquita de los 30.000, confío en ustedes para que lleguemos pronto Pero bueno, empecemos de una con la cosa, pero antes que nada, vámonos con la promoción de hoy ¿Quieres hacerte todos los obligatorios de Roxas, pero no tienen las monedas? Tengo la solución para tu problema Únete al VIP de FIFA 23 Te ayudaremos a tener el equipo de tus sueños y a tener muchas monedas aprendiendo a tradear de la mano de un top 5 del mundo Para más información sobre el grupo, chequea mi tuit fijado en mi Twitter FUTBARRABAJA SENPAI Recuerda que también recibes tradeos siendo suscriptor de mi canal de Twitch Así que si tienes el Twitch Prime y quieres usarlo de la mejor manera posible Vende con nosotros para tener una mejor experiencia en FIFA 23 ¿Y tú lo que quieres son? Las moneditas para tener un buen equipo, compra tus monedas en MMO La mejor página para recargar tu cuenta y tiene método anti-baneo subhumano Recuerda usar el código SENPAI para un 5% de descuento Empecemos el día de hoy, como decía, hablando sobre el equipo Ruth Becker y cómo se encuentra actualmente Un par de cartas se encuentran subiendo y otras cartas se encuentran bajando Bueno, bajando no, pero se encuentran un poco estáticas así Haciendo la celebración de Jamie Vardy hace un par de años en el Leicester Cuando ganaron de repente sin que nadie se dice cuenta Pero bueno, como decía, tenemos a Kai Havertz 340k Básicamente no se ha movido Una cosa que ha pasado hoy a la hora de contenido ha sido que la carta ha rebotado un poquito Se encontraba en 335k por ahí Sale las marquesinas, el mercado, ¡pop! Sube de precio Subió hasta 350k si no recuerdo mal Y ahora vuelve a bajar un poco Sé que es verdad que estaba en 330k hace básicamente unas dos horas Y ahora 343k subiendo poquito a poco Lo mismo con otras cartas como sería el caso de este Ribery Que hoy a la hora de contenido te sube hasta 860k si no recuerdo mal Aquí lo tenemos 860k y se encuentra ahora en 825k otra carta bajando poquito a poco Posiblemente para cuando empiece el FUT Champion que empieza en 4 horas Vuelva a rebotar un poquito Ahora tenemos un caso diferente con Sisoko Se encontraba en 170k a la hora de contenido Sale el contenido y la carta explota para arriba también Aquí lo tenemos De 170k a 175k Sube hasta 180k Baja de vuelta a 170k Y ahora 182k Ahora Una cosa que no me gusta nada de esto Y es que Mira, te explico rápidamente qué es lo que pasa Así es como funciona un mercado Por si acaso Quiero explicarlo rápidamente No me quiero liar mucho en el video de hoy Quiero que sea un poquito más cortito y más raro Y más claro Cuando tenemos sobres El mercado tiene que bajar Fácilmente Tenemos marquesinas El mercado tiene que bajar con marquesinas No te puede subir un mercado de cartas que están en sobres con las marquesinas Es muy raro Porque todo el mundo abre y el mercado tiene que bajar Esto ha pasado la semana pasada La semana pasada Yo me acuerdo que seco subió 10k con las marquesinas Subió otras 5k hasta la hora de contenido el viernes Y el viernes por la noche Una 5 horas después del contenido Se encontraba más barato de lo que se encontraba el miércoles No sé si podemos verlo Después de ir a poner miércoles Vamos a poner aquí seco Pero la carta de seco Eso fue lo que le pasó Por ejemplo Vamos a checar rápidamente Y si veis aquí tuvo Para el viernes Tuvo una subida A 150 Y ya el lunes Tocó su punto bajo en 130k Para que veáis Más barato Su punto más barato Fue un lunes Que ya no se encuentra en sobres No me acuerdo como Como hizo Las demás cartas Vamos a checar a Fekir también Quiero checarlo rápidamente 320k Se encuentra actualmente Fekir 303 Este viernes Se encontraba en 295 Y bueno Se quedó más o menos Al mismo precio Lo que yo creo que van a pasar Con estas cartas Es que yo creo que Si no bajan de precio En ningún momento Hasta la hora de contenido Si el contenido de hoy No es tan interesante Puede que suban un poco Pero de noche van a bajar Porque que no hayan bajado Desde el miércoles O desde el martes Habiendo tenido Supply de sobres Me parece un poco extraño Así que ten mucho cuidado Si has comprado Para tradear Yo personalmente Viernes por la noche Intentaré recoger profit Si ves profit Porque creo que por la noche El viernes puede bajar Y a lo mejor te rebota Para el sábado Pero ten mucho cuidado Hablando también Del equipo de la semana Vamos a checar Los precios actualmente Mbappé 2.73 Compré uno hoy En 2.55 Para hacerle review Ando intentando Vendiendo Venderlo actualmente Ya ha bajado Dembélé 400k actualmente Y tenemos también A Jude Belingham Una carta interesante En 80k Ahora mismo Casemiro finalmente ha bajado Casemiro que se encontraba En 150 Creo que era el día de ayer Y yo decía Esto es un poco caro Esto es un poquito caro Hablando de inversiones Y cuando comprar estas cartas Yo creo que hoy viernes Por la noche ¿Vale? Hoy viernes 5 1 Vamos a poner unas 8 horas 10 horas Después de la hora de contenido Puede que sea el punto más bajo De estas cartas Tienen que bajar más ¿Vale? Yo creo que Dembélé Puede bajar fácilmente A las 300 algo Yo creo que Bellingham puede bajar fácilmente A las Yo creo que su punto más bajo Puede que sea Entre 65 A 70k No sé sinceramente Depende mucho del contenido ¿No? Pero creo que Su punto más bajo Será Hoy Viernes 10 horas Después del contenido Bueno Para Europa Será ya más que nada Sábado por la madrugada O sábado por la mañana Así que bueno Si quieres invertir Ese será un muy buen momento Y ya para vender domingo O hasta el lunes Lautaro Martínez También puede llegar a ser Un poco interesante Puede que hoy Viernes Veamos algún tipo de pánico En estas cartas Siempre suele pasar Que antes de contenido Entran en pánico Así que yo personalmente Si hoy veo a Por ejemplo Mbappé Que por cualquier razón Baja a 2 millones 2.2 millones Antes de contenido Voy a comprar Hice lo mismo La semana pasada Con Neymar Que yo me acuerdo Que Neymar Ese mismo día Bajó hasta 1.15 Si no recuerdo mal Y nada más Salir el contenido Neymar rebotó ¿Vale? Rebotó hasta 1.35 Y ahí fue en donde Yo lo vendí Compré 2 Y le saqué Creo que fueron 200k o 250k De profit Y lo mismo Puede ser con Dembélé Dembélé, Bellingham Y Mbappé Son las cartas Que tendré en el punto De mira Si llegan a bajar Mucho antes de contenido Para comprar Y hacerle el flip Rápido a estas cartas Ok Antes de hablar Sobre el mercado Quiero hablar sobre el equipo ¿Vale? Aquí tenemos la foto Del equipo entero Por si no lo has visto todavía Tenemos a Salah Como lo que sería El main La carta main De esta promoción Delantero Una carta que va a ser excelente Cancelo Otra carta que va a ser Sexo Yo creo que Mucha gente lleva esperando Una carta de cancelo De centro campista Por mucho tiempo Finalmente la vamos a tener También tenemos otras cartas Como Rhys James Y Teo Hernández O un Fred Que también son muy interesantes Y ojito Con este Fofana Y este Dunfrais Porque son centrales Y tienen cosita Ya veremos Ya veremos cuánto Llegan a costar Y por si no lo sabías Esta carta de aquí Mide 2 metros 10 Es un central Que lo han puesto De delantero Y mide 2 metros 10 Una cosa que voy a decir Sobre esta promoción ¿Vale? Y lo dije ayer Voy a repetirlo Y otra vez Lo voy a repetir ¿Vale? Esta promoción En mi opinión Creo que va a ser Un Adidas 2.0 ¿Qué quiero decir con eso? Yo personalmente pienso Que no van a tener Un upgrade de skills Creo que te van a dar Este Mazraori ¿Vale? De media 84 Con 3 y 3 ¿Vale? Si checamos a Mazraori O si checamos a A Teo Hernández Que es una carta Que tiene 3 y 3 Yo personalmente No veo que le vayan a dar Un 4 y 4 O un 4 y 3 ¿Puede que me equivoque? Sí Ojalá me equivoque También porque Bueno, coño También quiero una promoción Un poco más interesante Pero sí que es verdad Que no lo veo Porque la promoción Se llama Auto Position Fuera de su posición Si fuera Fuera de su posición Y aparte Le dan un upgrade De pierna mala y tal Se llamaría Shape Shifter Es lo que yo creo O se llamaría Otra cosa No se llamaría Fuera de posición Ahora ¿Qué quiero decir con esto? Y antes de decir Lo que quiero decir He hablado con Sheriff ¿Vale? Porque bueno Sheriff Yo hablo con él Un par de veces Y le he preguntado Sheriff ¿Sabes si estas cartas Van a tener un upgrade De pierna mala? Y dice Por ahora no No lo sé ¿Vale? Voy a investigar Así que si él Dice que por ahora No, no lo sé Significa que Por ahora No lo van a tener Que a lo mejor Si lo tienen Y él no lo sabe Puede ser Pero si él a mí No me ha dicho Y no me ha confirmado Es muy raro Que lo tengan Porque si ya él Tiene Las stats De la carta Y no sabe Si van a tener Un upgrade De pierna mala O skills A día de hoy Vienen antes De contenido Me huele a mí Que no Ahora ¿Qué quiero decir con eso? Al fin y al cabo Va a ser una promoción En el que Solo van a servir Los centrales ¿Vale? Una carta como Luca Faz Que va a servir Una carta como Doomfries Un Sou Un Fofana Un Perisic Un Fred Si eso Pero ya está El resto no va a servir No va a servir mucho Con un cancelo Porque un Riss James Con 3 y 3 ¿Quién lo va a querer? O un Teo Hernández De delanteros Con 3 y 3 ¿Quién lo va a querer? Así que Un poco eso por ahí Para dejárnoslo saber Así que si por lo que sea Esta promoción Llega a ser mala Sí que puede ayudar Al mercado A subir Un poco más de precio Pero tengo otro problema Ya que al fin y al cabo Se están juntando Muchos problemas Con este mercado Actualmente Estamos a jueves En mi país 10 de la noche Un punto En el que el mercado Suele entrar en pánico Y el mercado Se encuentra En el punto Más caro Que yo he visto En mucho tiempo Tenemos A Vinicius En 2.15 Si checamos su gráfica La última vez Que tocó 2.15 Fue Hace Casi Un mes Para que te hagas una idea Tenemos A cartas Como por ejemplo Sería el caso de Te pongo otro ejemplo Rápido de una carta Que no se encuentra En sobra Actualmente Tenemos A Buenos Aires Ahora 2.70 Pero se encontraban 2.90 Tenemos El caso De una carta Como Sambo En 75k Tenemos Es que los he visto Bueno Los héroes Han volado Al O'Waiyran 300k Si checamos Su gráfica La última vez Que tocó 300k Fue también A su mes El mercado A día de hoy No tiene ningún tipo De pánico La razón por la que Yo creo que no hay pánico Es porque venimos Hace un par de semanas En el que EASPOR La ha liado Una Y otra Y otra Y otra vez La gente perdió monedas Y ahora la gente Poquito a poco Tiene monedas Y es como que Yo compro mi equipo Y ya toma por culo Ya está Lo compro Y se acabó No me importa No me importa No creo que sea porque La promoción Ya se haya filtrado Porque la semana pasada Tampoco hubo ningún tipo De pánico Y la promoción No estaba filtrada En sí Tan tempranamente Pero es que Me resulta tan raro Y es la primera vez En toda la historia De FIFA Que yo veo esto Que un jueves A la hora de contenido El mercado rebote 15k Hoy Ben Yether A la hora de contenido Exactamente Lo he visto 170k Es que no lo entiendo A Ben Yether Hoy lo he visto Pasar De 150k Para que veáis A 165k En 10 minutos El por qué Sinceramente Y yo que sé Del mercado No tengo Ni puñetera idea Porque no nos esperábamos Nada Hoy a la hora de contenido Porque la gente Estaba esperando A la hora de contenido Para comprar Y porque el mercado Ha rebotado tanto Después de contenido Porque no antes Yo por ejemplo Tenía a un par De Calvin Phillips Comprados en 130k Que he vendido Antes de contenido Porque digo Creo que hoy El mercado va a estar Un poco estable No creo que suba Mucho de precio Bueno Calvin Phillips Ha pasado de 130k A 140k Que se encuentra ahora En minutos No tiene ningún Tipo de sentido Esta subida Y si el mercado Sigue subiendo Hasta hoy viernes A la hora de contenido Yo creo ¿Vale? Que el mercado Baja después de contenido Te explico por qué Existe una oferta Y una demanda Si todo el mundo Ya ha comprado equipo Antes De una promoción ¿Quién compra después De una promoción? Me quieren Me entienden No como que Coño pasó La semana pasada La semana pasada El mercado Si a la hora de contenido El viernes Subió un poco Por una hora Y después el mercado Empezó a bajar Y bajar Y bajar Y bajar ¿Por qué? Porque ya todo el mundo Compró antes de contenido Y si todo el mundo Compró antes de contenido ¿Quién va a comprar Después de contenido? No hay nadie comprando Al revés Hay gente vendiendo Porque hay gente Comprando cartas nuevas Tenemos esta promoción ¿Qué es lo que pasa? Pasó con Federico Valverde Cuando salió su carta RTTK Entró en pánico Federico Valverde If Entró en pánico ¿Por qué cancelo? Cancelo If Se encuentra en su punto Más alto En mucho tiempo Que se encuentra en 180K Cuando hay una carta De cancelo filtrada ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente va a entrar A la hora de contenido Con su cancelo if Mucha gente va a poder Comprar el nuevo Aunque el nuevo Cueste mucho más caro Entonces cancelo if Va a perder demanda Si entráramos Con pánico Y sale este cancelo Y el otro cancelo Cuesta más caro Ya tendríamos un split Un 80% de gente Comprar cancelo antiguo Y un 20% Comprar cancelo nuevo Pero entrando Con cancelo If En el punto Más alto En los últimos días Al revés Nadie lo compra Y aparte Hay un 20% De gente Que lo va a vender Para comprar el nuevo Así que son cartas Que tienen que perder demanda En mi opinión A lo mejor me equivoco Claramente No soy adivino Solo que me parece Muy raro Que entremos En una promoción Y no haya ningún tipo De pánico Si que esto Ha pasado anteriormente Como la semana pasada Y en otros años Ha pasado No tan caro ¿Sabes? Al fin y al cabo Hemos entrado Con un mercado Sin pánico Pero no que de repente Te suban 15-20k Las cartas Y que es lo que ha pasado después El mercado Te baja viernes Por la noche Así que si quieres Comprar equipo O si Bueno ¿Creo que va a bajar El mercado el viernes? Si Vale Creo que el viernes El mercado Va a bajar Después de contenido Si no baja antes Por pánico Baja después Ya sea a lo mejor 5 horas después 7 horas después Pero por la noche Si no baja antes Tiene que bajar En la noche En mi opinión Ahora Diciendo esto ¿Cuándo comprar equipo? Es que es muy difícil Decírtelo Porque Si yo a ti te digo Compra Cartas Antes del pánico Imagínate que suben ¿Vale? Antes de contenido Lo siento Imagínate que suben Todos contentos Pero imagínate que el mercado baja Ya lo ocupa De Senpai ¿Sabes? Imagínate que te digo Que te esperes A después de contenido Imagínate Que el mercado baja de noche Viernes después de contenido Todos contentos Pero si el mercado No llega a bajar Y sigue subiendo La culpa de Senpai Porque te ha dicho De comprarle Para tu contenido Así que te voy a decir Compra hoy viernes O si quieres te puedo Esperar el sábado Me es muy difícil Ahora mismo Decirte Cuando comprar equipo Ya sabes Que siempre intenta ayudar Pero cuando Quiero ser sincero Y no la quiero liar Te voy a decir Que actualmente Como está el mercado Es muy difícil Saber exactamente Cuando va a bajar Y cuando va a ser El mejor momento Para comprarlo Pero eso por ahí Lo siento chavales Para acabar el video Antes de todo Antes de todo Hablemos sobre las medias Porque creo que las medias Como dije en el video De ayer Se encuentran En un punto En el que mañana O hoy viernes Van a estar Deliciosas para comprar Creo que las 84 Van a bajar muy bien Tiene que bajar A 2. algo K Y yo la compraría ahí 85 creo que pueden Bajar fácilmente A 6.7 Y ser un muy buen Precio para comprar Y 86 Que bajen a 11 11.5 También lo veo Un muy buen punto Para comprar Acompañado de las 87 Cerca de 15K Así que ahí tenéis Un par de cositas Para comprar Creo que este lunes Veremos otro tipo De contenido ludópata Ya sea icono O héroe Y hará que las medias Suban de precio Así que yo personalmente Al menos Intentaré a comprar Uno de cada uno Hoy viernes Y no hace falta Ni hoy viernes Porque si sábado Tampoco tenemos Buen contenido Y domingo tampoco Las medias Seguirán bajando Poquito a poco Pero bueno Eso por ahí Y ahora sí que sí El senpai Se va a duchar Va a comer Va a llegar al mercado Y a ver qué es lo que pasa Pero bueno Si os ha gustado el video Deja tu like En comentarios Nos vemos en el siguiente Surmano Peace out